Si el mundo fuese más fácil de comprender, todas las personas tendrían una vida mejor. Por ese motivo hemos trabajado en la accesibilidad cognitiva en estas instalaciones para que ayude a todos los usuarios de Malvasera a comprender mejor el mundo que nos rodea. Este soy yo y estos son mis compañeros. Juntos hemos colaborado realizando un punto de información para ayudar a otros niños como nosotros a comprender y aprender un montón de cosas sobre nuestros amigos peruanos. ¿Queréis conocerlos y saber dónde viven? ¿Qué les gusta y qué cuidados necesitan? ¡Venga! ¡Os vamos a ayudar! Alberto, por favor, ¿quién vive en Calacuaya? Pues ahí vive Campanilla, Ailla y allí Perico. ¿Pues a llamar este caballo? Sí. Capitán y Jack. Alberto, ¿me casa por su lado y morir? Ahí vive Campanilla. Nos dimos cuenta de todo lo que habíamos aprendido. Gracias a esta experiencia de Aprendizaje Servicio, Malvasera creció y nosotros con ellos de la mano de las personas que más nos queden, nuestras familias. ¡Listos ya! ¡Gracias, Malvasera! Queridos papás y todo el equipo de Malvasera, vamos a inaugurar nuestro punto de información recuestre para que otros niños que vengan a hacer terapia con vosotros conozcan el nombre de todos los caballos y su información personal que hemos extraído en su pasaporte equino. No lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido muchas cosas. Muchas gracias. ¡Hasta el curso que viene! ¡Un fuerte aplauso! ¡Bien! Hola, soy Concha, la responsable del espacio Malvasera y queríamos dar las gracias a los chicos del Aula Lavalconas Caler Colegio María Auxiliadora por el proyecto que han hecho de Aprendizaje en Servicio y que ha servido para que nuestras instalaciones queden todavía más bonitas y más útiles para los niños. Así que muchas gracias. ¡Gracias!